¿Qué es el tratamiento del corazón? Bueno, yo he sido muy descuidado en verdad en el tratamiento del corazón, sabiendo que en efecto tenía una serie de problemas y operaciones previas. Yo tengo algunos stents. De modo que he vuelto a la rutina de un tratamiento muy intensivo en dieta y al mismo tiempo en ejercicios, que son dos cosas fundamentales. La caminata, la natación, y si se puede correr, no es mi caso. Y luego la alimentación, que supone que no deben haber elementos grasos, no debe haber harinas, no debe haber, en lo posible evitar carne, carne sobre todo de vaca, de cerdo, preferiblemente pescado. De modo que es una disciplina, nada de alcohol o muy poco alcohol en verdad. Porque generalmente la enfermedad del corazón se asocia con la gordura y a su vez con otros males, que es la diabetes, que es la hipertensión. Entonces todo eso tiene que ser corregido mediante una dieta intensa y seguramente también medicinas. Es difícil al comienzo, ¿no es cierto? Porque, en fin, uno está acostumbrado, pues a... Sobre todo en mi caso, yo he sido absolutamente goloso y tenía un programa de comida, en fin, toda una serie de cosas que complotaban contra mantener una dieta. Pero la verdad es que el susto que uno se pega es tan grande, y no solo uno, sino la familia y los amigos, que, bueno, ya no es un sacrificio, es un seguro de vida el que está uno teniendo. La presión alta es un factor, ¿no? Y luego la dificultad para respirar, el hecho que no se... precisamente no provoca caminar porque uno está demasiado pesado, ¿no? Eso es básicamente, es decir, son síntomas muy claros. Tiene que ser frecuente, ¿no? Tiene que ser un mes, cada mes, cada dos meses, en la medida en que después está uno estabilizado, ¿no? La alimentación y el ejercicio. El ejercicio es fundamental. Eso es a todos los niveles, en todas las edades. Como dicen los médicos, aquí la situación más preocupante es que, si bien las enfermedades al corazón se manifestaban entre los 50 en adelante, hoy día eso ha disminuido. Quiero decir que a los 30, 35 años, por los malos hábitos alimenticios y por la frecuencia del alcohol, esto se está convirtiendo en un problema. Es decir, la gente más joven está teniendo esa enfermedad de 35 años, 30 años. Lo cual es realmente lamentable porque así resulta afectado uno en su sistema de vida muy tempranamente y corre mucho más riesgos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!